Gracias Noe. Bueno y les contábamos al comienzo de nuestro programa que desde el año 1921 LALSEC, la Liga de Lucha contra el Cáncer, viene trabajando en la prevención y en la detección precoz de esa enfermedad. Y hay muchos motivos por los cuales decidimos una vez más hoy invitar a la presidenta de LALSEC Río Cuarto, se trata de Marisa Gagliardo quien nos acompaña hoy. ¿Qué tal Marisa? Hola Paula, de nuevo gracias por la invitación, siempre ustedes, bueno es un orgullo además porque uno habiendo estado siendo partícipe de esta universidad tantos años, ahora ya jubilada pero contenta siempre de volver a casa. Y sí, es cierto, en esta institución que ya casi está rayando los 100 años, durante todo este tiempo la razón fundamental ha sido prevenir, también acompañar. Sabemos que LALSEC tiene consultorios y distintas maneras de acompañar. Sí, y esto es no solamente en Río Cuarto, esto es en todo el país. En todo el país. Sí, tenemos consultorios ginecológicos, dentro de poquito ya en abril empieza también el consultorio con nutricionista. En las campañas siempre tenemos médicos, urólogos que nos acompañan por ejemplo para la prevención de cáncer de próstata o bien cuando tenemos colon, gastroenterólogos. Y como siempre la comunidad a nivel del hospital, a nivel de los centros de salud, digamos nos van acompañando para poder realmente cumplir con los requisitos que nos proponemos cada año que es ir realizando campaña a campaña en las distintas patologías de cáncer. Y vos señalaste algo importante. LALSEC tiene muchas representaciones en distintos lugares del país. Son más de 100 representaciones con la sede que está en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, es así. Tenemos 157 en este momento, en todo el país, 157 filiales. No dependemos exclusivamente. En realidad cada una de nosotras tiene personería jurídica propia. En algún momento se determinó esto que fuera así por esta cuestión autárquica de poder decir de pronto, y nos ha pasado y pasa en muchísimos lugares, que la casa del ALSEC es donación de alguna familia que decidió que la institución era lo suficientemente importante como para dar servicio a la comunidad. Y entonces poder tener la institución propia tenía que ameritar también una personería jurídica que le permitiese a ese espacio realmente recibirlo. Entonces, digamos, en ese sentido se liberó. Pero por lo demás, en lo que hace a la función es muy orgánica y consensuamos anualmente un espacio de reunión que puede ser en cualquiera de las provincias argentinas, no necesariamente en Buenos Aires, que esto es importante. El año pasado fue justamente en Entre Ríos, en Paraná, y otras veces en Santiago, y otras veces en Tucumán, y otras veces, bueno, Córdoba también. Pero este año nos toca de nuevo Buenos Aires. Cada tanto pegamos la vueltita por Buenos Aires. Y entonces ahí en esa reunión anual es donde consensuamos cómo vamos a hacer la campaña, qué vamos a decir en la campaña, a quiénes vamos a atender, cómo vamos a sostener. Y cada cual aporta lo que está haciendo en su propio espacio, porque todos nos vamos enriqueciendo y nutriendo de lo que hace el otro también. Así realmente sí que nos sirve. Y bueno, ah, mirá, por ejemplo, qué sé yo, en San Francisco, que es la cabecera regional de nuestra región que abarca Córdoba, San Luis y Mendoza, nos juntamos y decimos, bueno, nosotros hicimos esto, aquello, lo otro. Ah, mirá, bueno, podríamos incorporar esto, esto no está funcionando, bueno, lo manejamos de otra manera. Así que sí, trabajamos integradamente. Marisa, te voy a invitar a vos y a los televidentes a que veamos uno de los videos que está en el sitio web que tiene el ALSEC y que es una campaña en contra del tabaco, justamente en la lucha contra el cáncer. Vemos ahora este video, lo compartimos. Respirar aire puro no es un privilegio, es un derecho. La mejor forma de dejar de fumar es no empezar. Que sea el deporte el que te dejes sin aliento, no el tabaco. Que sea la pista de baile la que eche humo, no vos. Si fumás embarazada, el que fuma es el bebé. Terminá con tus rivales y no con tus pulmones. Yo te aseguro que los dientes amarillos nunca estuvieron de moda. Que tus besos tengan gusto a beso, no hace ni cero. Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre. Que la que eche humo sea la pista de baile y no vos. Rompe con el tabaco. Rompe con el tabaco. Rompe con el tabaco. Que buen video. Y cuando decía, la primera de las frases que nos quedó creo que a las dos. La mejor manera de combatir el tabaco es no empezar. Efectivamente. Pero los que fumamos alguna vez. Yo soy una de ellas. Fumé hasta los 30 años. O sea que hace mucho tiempo que no lo hago. O sea que sos testimonio de que se puede dejar el cigarrillo. Por eso he sido y soy docente de la lucha antitabáquica. O sea, desde el año 1997, acá en Río Cuarto, los cursos de cesación de fumar los doy yo. Porque he sido, soy ex fumadora. Es la condición, es como cualquiera de las ligas que hay. Que tenés que haber sido en algún momento, saber por qué querés realmente dejar de fumar. El dejar de fumar es una decisión. Empecemos por ahí. Es una toma de conciencia. Sobre todo hoy, porque 30, 40 años atrás todavía fumar socialmente estaba bien visto. Y se fumaba en los colectivos, en los aviones, en todos lados. No había prohibiciones. Hoy conseguir un lugar para fumar es más que difícil. Andate afuera, si no te gusta, deja de fumar. Qué logro, ¿eh? Qué logro fue ese. Bueno, fue maravilloso. Y por otro lado, ¿saben qué es muy importante esto? Que la gente tiene que saber que el hábito, lo más difícil es lo comportamental, lo psicológico. Que sí se puede dejar de fumar. Y que la adicción física dura solo 15, 20 días el torrente en sangre. Entonces, una vez que desaparece eso, la lucha viene por otra cuestión. Es decir, cambio de hábitos. Es cambio de hábitos. Es realmente querer dejar de fumar. Dice gente, yo no puedo. Sí se puede. Lo digo como ex fumadora y como alguien que se dedica justamente a esta profesión, que es intentar generar conciencia para que realmente esta enfermedad que casi es una pandemia, el cáncer en todas sus variables, porque no es uno solo, sino que son muchísimos los cánceres. Algunos más suaves, otros más complejos, pero es así. El cáncer de pulmón es uno de los que más mata. Y el cigarrillo tiene altísima incidencia. ¿Qué hace el cigarrillo? Pulmón, estómago, vejiga. En esos tres. Después, por supuesto, que inciden los demás cánceres. Pero en esa cadena, así, tac, 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 es directo, inmediato. Y dice, mucha gente me ha dicho, ah, sí, pero se murió. Dice, no fumó jamás cigarrillos y se murió de cáncer de pulmón. Sí, es probable. Pero es probable también que haya estado en un ambiente de fumadores y viciados. Que haya sido un fumador pasivo. Sí, sí, inclusive tener en cuenta que habría que ver y cotejar cuál es el porcentaje de fumadores que mueren y de no fumadores que mueren con cáncer de pulmón. Y probablemente es muy alta la diferencia. Claro, y también es cierto y es real que lo que hay que mirar esta variable, que el cáncer es de una base biomolecular, que es real, que tiene que ver también con los ambientes donde uno se mueve, que también las cuestiones psicológicas o las cuestiones emocionales sobre esta base biomolecular tienen incidencia y también una cuestión heredofamiliar. Que bueno, no es en todos igual, pero que el tabaco tiene una incidencia directa, que es generador de cáncer de pulmón, que sí lo es. Marisa, te invito a ver, vos dijiste que hay distintos tipos de cáncer. Sí. Vamos a ver el testimonio de Martín, que previene respecto del cáncer de mamá. Hola, soy Martín Stier y quiero darte un consejo para prevenir el cáncer de mamá. ¿Vos sabías que el autoexamen es un complemento para prevenirlo? Haceme caso, consultá a tu médico y pedile que te enseñe cómo hacerlo. El cáncer de mamá se puede prevenir y se puede curar si lo detectás a tiempo. Bueno, Marisa, contanos por qué es importante prevenir el cáncer de mamá y no solo en la mujer, porque habría que desmitificar que no es solo la mujer la que padece la posibilidad de tener esta enfermedad, sino también el varón. No, no, claro, el hombre también tiene cáncer de mamá. En una incidencia muy, muy inferior a lo que tenemos las mujeres, pero sí que tiene cáncer de mamá y lamentablemente también hemos tenido fallecimientos por cáncer de mamá en varones. Pero bueno, ¿cómo se detecta esto? Estar atento al propio cuerpo, hacer los controles periódicos, la visita con el médico, la charla con el médico. Y si lamentablemente de pronto el cáncer apareció y se despertó, y si uno está muy atento, digamos, toda enfermedad tomada a tiempo tempranamente, el cáncer es curable. Esto es una cuestión importante decirlo en la sociedad. El cáncer hoy por hoy es curable si se lo toma a tiempo. Y aún a veces en estadios avanzados, también con un buen seguimiento, con un buen tratamiento, con un buen acompañamiento, con una actitud, por favor, la actitud de vida es fundamental. La depresión no ayuda. Hay mucho miedo en torno al cáncer. Miedo, terrible. A veces hay gente que lo menciona, dice cáncer y lo dice por lo bajo. Y a veces no quiere mencionar y dice, sí, tengo esa enfermedad. No, claro, o sea, yo no lo quiero demistificar. Pero quiero decirles, señores, el cáncer salva mucha más vida a veces que... Hay enfermedades que son muy duras, como una diabetes. Hay enfermedades muy duras como un Parkinson. Y no es que quiero ni asustar ni decir nada a aquellos que lo padecen, pero a veces es más difícil controlar esas enfermedades que el cáncer. El cáncer, cuando es tomado tiempo, sepan que se cura. Decíamos que invitamos a Marisa por diversos motivos a que venga aquí a Pantalla Libre. Uno de los motivos es porque próximamente habrá un té tómbola que será el próximo domingo 26 de marzo a las 16 en la vecinal General Paz. ¿Con qué finalidad? La finalidad es recaudar fondos porque nosotros como institución, que es sin fines de lucro, necesitamos de los socios y de algunos eventos que vamos realizando para poder sostener la institución. No tenemos otro tipo de apoyo. Dependemos de nuestro propio esfuerzo. Así que, bueno, la idea es esto, es generar recursos a través de charlas, de pronto esto, un té, de pronto, qué sé yo. Cualquier cosa que nos pueda generar algún dinerillo para poder abastecer. Vos contabas que no solamente se colabora comprando la tarjeta y asistiendo al té, o como dijo alguna gente, compro la tarjeta aunque no pueda ir porque es una manera de colaborar, sino que también hay muchísima gente que se acerca con la torta, con el té, para contribuir de alguna manera. Sí, fantástico, la verdad que todo bien recibido. Bien. Todo bien recibido. Muchas gracias. Concejales Mendy 48. Esto es a media cuadra del EDECOM entre Sobremonte y Eirigoyen. Repetí la invitación, ¿para el día? Para el día 26 de marzo, 16 horas, que es domingo, o sea ya el fin de semana largo, un té, tómbola para divertirse un rato, y pedimos justamente en la tarjeta que lleven su taza y nosotros proveemos el resto, que los jugos, que la comida y todo lo demás. Nos queda muy poquito tiempo, pero teníamos ya previsto y preparado un videíto sobre cáncer de piel, algo brevísimo para contar y nos vamos a ir. Antes que pongas el videíto, quiero decir esto. A lo largo de todo el año de campañas, le pedimos a la gente, nosotros recibimos a las personas que no tienen mutual. Entonces, todo aquel que tenga una problemática, que tenga una necesidad, que tenga alguna duda, que tenga algún temor, que se acerque a la institución Jefferson 1293. Estamos de lunes a viernes de 15 a 18 horas y ahí tenemos consultorios de ginecología, hacemos mamografía, como digo, nutricionista y eventualmente si hay que hacer derivación, se deriva al área que corresponda. ¿Quién puede acercarse? ¿Cualquier persona? Cualquier persona que no esté mutualizada, cualquier persona... ¿Y los costos son mínimos? Los costos absolutamente mínimos. Absolutamente mínimos. Por favor, que se acerquen, que estamos para servirlos. Bien, ¿el cáncer de piel? El cáncer de piel, tenemos la campaña en noviembre. El cáncer de piel, por suerte, es muy prevenible, porque bueno, justamente está flor de piel y hay que estar simplemente atento a que de pronto un lunar empiece a crecer o le salga vellosidad. Digo, cualquier cambio que notemos, bueno, vayamos a ver al especialista. Bueno, es un tema que da para profundizar. Mucho tiempo. Así que a lo largo del año, en algún momentito, vamos a contar otra vez con tu presencia. Lo pedimos, lo pedimos nosotros. Por favor, recibanos. Bueno, bueno. Para poder ir contándoles a la comunidad cómo vamos avanzando en esto. Bueno, Marisa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer contar con vos otra vez. Y nos vamos a ir a la pausa entonces con lo que decíamos. Esta campaña de prevención de cáncer del piel, porque todavía restan algunos días de calor y sabemos que hay gente que se suma a los contingentes y se va a disfrutar de la playa, de los ríos. Claro, por eso, también todavía, a pesar de que ya la declinación del solar es otra, pero bueno, respetemos los horarios del sol. Así es. Gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos entonces a la pausa con esta campaña. Vengo todos los días, pero no hay uno que sea igual al otro. La playa está cada vez más peligrosa, porque la gente viene a divertirse y se olvida de cuidarse. Por eso, mi trabajo es protegerlos. Soy un guardavidas del sol. Somos un grupo de dermatólogos creados por la ALSEC para cuidar a la gente del sol. Hacemos lo mismo que los guardavidas convencionales, pero nuestras casetas miran para el lado contrario, donde todos se sienten a salvo. Entregamos protector solar para prevenir posibles casos de cáncer de piel. Para generar más conciencia, creamos un código de banderines que indica la intensidad de los rayos UV. Y realizamos exámenes dermatológicos a lo largo de toda la costa. Los medios no tardaron en levantar el mensaje. Para mí, lo más importante es que la gente entienda que del sol también hay que cuidarse. Los medios no tardaron en levantar el mensaje.